Luego de que la Comisión Nacional del Agua advirtió mediante un comunicado oficial que durante los meses de julio y agosto se podría presentar el fenómeno climático de la canícula, el cual se caracteriza por una disminución en la cantidad de lluvias, calentamiento del aire y cielo despejado, especialmente en las regiones del centro, oriente y sur de México, Marco Aurelio Lera Ramírez, jefe de Hidrología de Zapal en León, informó que se esperan para el estado de Guanajuato temperaturas máximas de 32.5 grados celsius, aclarando que es incorrecto asociar este fenómeno con los 40 días más calurosos del año. La canícula es un evento climatológico que se caracteriza por la presencia de sequías, es decir, la disminución de lluvias. No se asocia tanto con el incremento de las temperaturas, que es la idea que se tiene normalmente. Un ejemplo, aquí en la región centro de México, las temperaturas más altas se registran en la primavera, lo que es abril y mayo. En tanto al inicio de esta, bueno, realmente es un poquito difícil de pronosticar cuándo inicia, cuánto va a durar y con qué intensidad viene, pero regularmente empieza en los meses de julio y agosto. Este, al menos te puedo comentar que ahorita, con base en la información del sistema meteorológico nacional, estamos esperando unas temperaturas máximas para el estado de Guanajuato de entre los 27.5 y 32.5 grados celsius. En efecto, realmente la temporada de esteaje termina en el mes de mayo, dando inicio a la temporada de lluvias. Como lo habíamos mencionado, estamos sujetos a que en alguna ocasión, pues se tenga una disminución en las lluvias. Esto que implicaría que no tengamos nubosidad y a la vez que se pueda presentar una mayor radiación solar y sintiéndose un poquito de calor, porque sí pasa. Pero ante esto, pues te comento, ya tenemos una planeación en donde tratamos de garantizar el adecuado suministro de agua a la ciudad. En ese contexto, el ingeniero Lera Ramírez destacó que las temporadas más altas del año se registran regularmente en Guanajuato durante mayo, precisando que estas rondan los 39 grados celsius y además indicó algunas actividades cotidianas que pueden omitirse para generar un mayor ahorro del agua durante este fenómeno climático. Afortunadamente, se cuenta con las estaciones meteorológicas automatizadas del Sistema Meteorológico Nacional y adicionalmente, el Zapal cuenta con su propia red de estaciones meteorológicas, las cuales diariamente toman el dato de las temperaturas por diferentes zonas de la ciudad. En efecto, ya tenemos un histórico y te puedo decir que hemos verificado que las temperaturas más altas se registran principalmente en el mes de mayo. Yo creo que es importante algunos puntos como el riego de jardines, el riego de áreas verdes. Yo creo que realmente esta es una actividad que pudiera desplazarse un poco, también algunas recomendaciones es que no se usen las pequeñas albergas infantiles, porque realmente aquí también desperdiciamos mucha agua y otras como el procurar lavar los vehículos pues con agua en cubeta y no tanto con el agua de la llave. Luis Medel, Noti 13.